¿Qué pasa primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo de Skin Club. Hemos renovado con Skin Club, así que se vienen más vídeos de apertura de caja. Bueno, como ya sabéis chicos, tenemos por aquí el New Chapter, el nuevo eventito de Skin Club. La verdad que está de locos. Como ya sabéis, tenéis por cada 5 dólares que depositáis, cada upgrade que hagáis, les diréis puntos del evento, estos puntos del evento los podréis gastar en este Marketplace. Recompensas como skins, cajas y dinerito. También tenéis sorteitos y el estupendo Leaderboard. Esto es para los más locos. Aquí podéis entrar en un ranking donde os podéis llevar unos premios que como ya veis por ahí, son bastante locos. Bueno, como ya sabéis chicos, tenéis el enlace en la descripción. Con este enlace conseguiréis un 10% extra de depósito. Tenéis tarjeta de crédito, Zen, Payment Wall, Paypal, Crypto, Skins y demás. Ya sabéis que para todos los que depositéis con mi enlace, entraréis en el sorteo cada mes de un cuchillito, unos guantes, una skin de CS2. Se me olvidaba, en el vídeo anterior voy a fijar en los comentarios el ganador del cuchillo anterior. Así que mucha suerte, enhorabuena al ganador y nos vemos con el sorteito de este vídeo. Venga, vamos a abrir tres Lunar Legacy de las cajitas nuevas que estas me gustan a mí. Están muy guapas. Dame billetico, Lunar, y me gustarán más. Bueno, he visto cosas peores. Vamos a abrir cinco Bursts. Así que vamos al lío. F. Ha pasado una por ahí que... Uh, si llega a caer o MG. Venga, vamos a abrir dos Phoenix por aquí también. Decidme también en los comentarios chicos qué caja os gustaría que abrieran. ¿Qué tipos de vídeos de apertura os gustaría? Si queréis vídeos de 100 dólares en skins, 200, 500, un millón. Algunos tenéis mucho billete que lo sé yo. Así que vamos a darle a la Echo Hop. Solo voy a abrir una, que esta vale mucho billete. Hay que abrir una de cuchillo, solo una. Se me quitó el calentamiento de los cuchillos. No me hagas eso. La medusa, bro. La medusa, bro. Voy a abrir otra. La medusa. ¿Cómo me hace eso? ¿Cómo me hace eso, tío? Ay, ¿cómo me ha hecho eso, bro? Me ha doliado, eh. Me ha dolido en el alma. No os voy a decir que no. Vamos a abrir dos Trinitys. Me ha dolido en el alma. Y... Madre mía, qué palo me ha pegado la Trinity, chaval. Qué palo me ha pegado la Trinity. Vamos a abrir dos Hanami y una Lady Luke. Que hace mucho que no abro una Lady Luke, ¿no? Yo creo que hacen bastantes vídeos que no abrimos una Lady Luke. Vale, creo que estas cajas no las voy a volver a abrir. Madre mía. Vamos a abrir la Lady Luke. Dame un pelotazo ahí fuerte. Lady Luke, vamos. No words, no words. Vamos a abrir una de cuchillito y nos vamos a ir a una batallita. Después de las batallas creo que vamos a ir a... A donde a mí se me da bien. Bueno, el último vídeo no se me dio tan bien, así que mejor nos callamos. ¡No! ¡Dame ese! ¡Sí! Bah, no me he esperado otra cosa de la de cuchillo. Vamos a abrir... Venga, batallitas. Batallitas. ¿Por qué me he venido tan pronto las batallitas dejando ahí ese saldo? Ahora lo veréis. Hostia, qué estampada hemos pegado ya. No hemos empezado y ya hemos palmado mucho billete. Vamos a poner aquí una Canave. Y le vamos a dar a... Modo loco. Cuatro jugadores. Crear. Ahora sí. Ahora sí. Ahora... Ya era hora. Ya era hora. Nos acabamos de recuperar algo. Algo. No todo. Algo. Bueno, vamos. Bad boss. Ya estoy contento. Eh, aquí falta uno. Modo loco. Únete. Ah, pero son bots. Tío, pensaba que era gente. Sí. Hola, hola. ¿Gano? ¿Gano? ¿Gano por paliza? ¿Gano por paliza? ¿Gano por paliza? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Volta! ¡Qué random todo, bro! ¡Qué random todo! Venga, vamos. Otra batallita. Vamos a crear una... A ver. Venga, me uno. Me da, me da. Me da justo. Esto me lo está creando... Me lo está creando... 87. No puede ser. Me lo está creando la página para mí. ¿Es modo loco? No, no. Es por equipos, ¿no? Creo que no tiene... Ola, 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 ola. Creo que ya no han fundido, eh. Creo que nos acaban de fundir. Ya no han fundido. ¿Ahí está? Pam, 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 pam. Nah, nos han fundido. Nos han fundido No, 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 déjate de misma batalla, fuera Me he llevado 1300 pavis O sea, hemos pedido con 1200, 700, 800 Por ahí, vale, está bien Vámonos a lo que a mí me gusta Y a ti te encanta, vámonos Vamos a meter como siempre Toda la ponzoñita Ponzoñita para una boda Y esta ponzoñita se va a transformar En algo hermoso Eso es hermoso Hostia, me jodieron un huevo Esos que se quedan ahí Me jodieron un huevo Me jodieron un puto huevo Por dos Oye Dos izquierdas más, ¿no? Dos izquierdas Ok Ok Si van dos izquierdas Se viene derecha Digo yo, ¿no? ¿Vamos? Uf Me he cagado 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 O sea, en verdad el escorche ese que había Oye, sí, ese también estaba guapo, tío Este Vámonos Vale Vale No, vamos rápido Iba a decir, vale, entraba No, pero vamos rápido Oye, ¿cómo está a la izquierda hoy, no? O sea, todo a la izquierda Ha dado uno a la derecha y por los pelos, ¿eh? Qué feo todo ¡Uh! Este está bonito, ¿eh? Un Bowie Vale, este sí que entra, ¿no? Sí Sí Sí, ¿verdad? Sí ¡Bueno, vamos! Bueno, chicos, ya sabéis Estaba buscando esto para vosotros Antes iba a sacar uno de doscientos y pico Muy guapo, pero es que no ha entrado, tío Y ya no da para mucho más try Así que, chicos Este Bowie Damaskus Steel Wild Worm Para los depositantes Todos los que depositéis con mi enlace Entraréis automáticamente en el sorteo de este Bowie El ganador se dará a final de mes Además, el ganador del vídeo anterior Lo publicaré hoy en el vídeo anterior Así que pasaros por el vídeo anterior Y a ver si habéis tenido suerte Venga, vamos Vamos Para mejorar Vamos Vamos Me sirve Vámonos Dios, ¿cómo está la izquierda hoy, hermano? No puede ser, ¿eh? Va muy rápido Va muy rápido Va muy rápido ¿Por qué está así hoy? Me matáis A ver, le voy a tirar Vamos a probar la táctica de La skin fea A ver El canami está guapo Sea safari Sea lo que sea Pero Es safari Para, para, para La madre que te parió Vale Este es bonito Está muy izquierda, tío Está muy izquierda Pero tenemos que encontrar el algoritmo, tío Por tu madre Para, 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 para No me hagas eso No me hagas eso Estamos puestos, tío Qué mala suerte, tío Una pena No me llevo nada Al menos Vuestro cuchillito Está por aquí Ya sabéis Para los depositantes 10% extra Extra de depósito Enlace en la descripción Chicos, nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Vemos Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Hicieron pararme Pero no pudieron Hicieron llegar No me preocupo No me preocupo No me preocupo